Y fíjense que le quiero dar el pésame a Lucía Méndez y a su hermana Minerva, porque murió Rolando Castañón, que era el esposo de Minerva, y murió de un infarto anoche, en la madrugada. Joven, muy joven. Muy joven, a ver si todavía muy joven. Sí, caray. Entonces, pues mi más sentido, pésame un abrazo a Minerva, hermana de Lucía Méndez, y a Lucía también. Sí, dice Lucía que está muy triste. Sí, era un tipazo. Dice, estamos devastados como familia, dice Lucía Méndez, ahorita que lo está escribiendo, dice que está muy triste. Sí, porque se llevó muy bien, y él comprendió mucho la carrera, porque ella también apoyó mucho la carrera de Lucía, estando tras bambalinas siempre con ella, y la señora Marta, que en paz descanse también, ¿verdad? Y él como esposo fue un tipazo también. Pues fíjate, en paz descanse, qué pena. Nuestro abrazo para Minerva. Para Minerva y para Lucía, un beso y un abrazo con mucho cariño. ¡Gracias!